Bienvenidos a El Álbum Esencial. En este episodio estaremos conversando sobre White Album de The Beatles. Soy Manuel Toledo Campos y en este episodio estoy junto con, y bueno, y esta es la primera vez que los saludo, así que es bastante especial, el señor Danny Arce. ¿Cómo estáis, Danny? Hola, Manu. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Aquí estamos. Bien. Y también con el señor, a este sí lo conozco de más. Hemos estado en más episodios, tenemos experiencia con el señor Matías Muñoz. ¿Cómo estáis, Matías? Hola, Manu. Bien. Hola, Danny. También un gustazo volver al podcast porque llevaba harto tiempo afuera, así que bacán estar de vuelta acá con los panas. Sí, más encima que el disco con el que llegamos. Este, el noveno de Los Beatles, conocido como el álbum blanco, oficialmente el homónimo. Es parecido a lo que pasaba con Metallica ahí en algún episodio anterior y que es el único álbum doble de Los Beatles. Y bueno, para partir, ¿cuál es el primer acercamiento que ustedes tuvieron con este disco a través de alguna canción en específico o con el disco completo? ¿Cómo fue ese primer approach a este blanco, 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 algo? Dirían algunos, álbum de Los Fab Four. Probablemente si hay alguien que no conozca Los Beatles, probablemente ha vivido de bajo una piedra por los últimos 50 años. Eso, para partir con eso. Segundo, igual que todos partimos con ciertas canciones, pero yo con The Beatles y con Pink Floyd hice dos cosas que yo en dos fines semanas distintos, no contigo, me encerré a escucharlos todos. Fue un fin de semana encerrado escuchando los discos. Y, al menos personalmente, yo tengo sensaciones en contacto con este disco porque, si bien no es de mis favoritos, en ese caso es de la V-Rogue, y que en realidad va cambiando. Yo soy como del universo de gente que va pimponeando entre el revólver, el álbum blanco y la V-Rogue, y así. Hoy por hoy me encuentro en la V-Rogue, pero en un momento estuve ahí, ¿cachai? Y tengo sensaciones encontradas porque el volumen de la información, que es esto, que si tú miras el disco y encuentras que son 30 canciones y que son muchas canciones muy conocidas, aun cuando ninguna de ellas fue single, es demasiada información, el volumen de información es gigante. Eso por un lado. Por otro lado, siento que aquí es una opinión conflictiva que yo sé que a mucha gente no le cae muy bien, que siento que este disco es tan largo que tiene un poquito de chaya. Esa fue la conclusión a la cual yo llegué cuando escuché este disco por primera vez. Yo estaba pensando y no me acuerdo cómo llegué a este disco, porque hablar de los Beatles y aproximarse es un ejercicio súper complejo, porque tienen una vasta historia y al mismo tiempo en ciertas etapas de la vida, yo creo que de cada persona uno encuentra cierta resistencia. Y después uno va madurando y va aprendiendo también. Entonces yo en una laguna no me acuerdo cómo llegué, pero sí con las canciones, por supuesto que sí, o sea, tiene varias canciones que son las más conocidas. Y me pasa también que así como el Dani recuerda como la etapa en la que está, yo me muevo siempre entre el Rubber Soul, Sgt. Pepper y el Magic and Mystery Tour, que son yo creo que mis discos favoritos de los Beatles. Y el White Album aparece entre medio, justo, de todo esto. Entonces también es especial en ese sentido y escuático que teniendo canciones tan populares y conocidas, de repente no me haya pegado tanto dentro de la línea de los que sí escucho regularmente. Pero claro, o sea, me parece también una lección vacante tenerlo hoy por su trascendencia y por su extensión. Y me cuesta, me cuesta igual acordarme de mi acercamiento a este disco. El mío fue súper parecido a la onda del descubrimiento del Dani. Porque yo recién escuché con atención a los Beatles. Tenía, ¿cuánto? ¿22? ¿23? Onda yo recién fue cuando dije, ya, voy a escuchar música metódica y, entre comillas, analíticamente, que dije, ya, ¿qué onda los Beatles? Porque antes, por distintas razones de la vida, porque no me había tocado toparme con alguien que lo escuchara mucho. Después me topé con un montón de gente. Pero hasta ese entonces no me había pasado y, claro, también fue como escuchar desde atrás para adelante todo. Y a mí siempre me llamó la atención lo, podemos decir, distinto que es el disco al interior. Me parece que los otros discos tienen alguna cosa que lo junta de forma súper coherente. Y este disco es la definición de una colección de canciones. Y es divertido tratar de encontrarle los puntos de encuentro. Más allá de la conexión que tengan con lo que vino antes o lo que viene después. Que también este disco opera muy en la fase, podemos decir, de una cierta transición del trabajo de The Beatles. Y, claro, pues, es verdad lo que decía Matías, que justo está entre estos cuatro discos que mucha gente, o sea, los discos que mucha gente es como el primer acercamiento y que yo he escuchado que mucha gente dice que son sus favoritos, como River Soul, Revolver, Sgt. Pepper. Y después vienen el Abbey Road, que también es un portento de disco. Entonces, yo creo que una cosa que tiene este álbum es que es la primera colección de canciones que hacen los Beatles en mucho tiempo, porque se habían concentrado harto en el concepto. Entonces, cada disco tenía algo desde, podemos decir, River Soul en adelante. Porque River Soul es un álbum, como se les dice ahora, Coming of Age. Así como ya, ¿sabes qué? Somos grandes y tenemos algo que proponer sonoramente. Y después está el Revolver, después está el Sgt. Pepper, incluso hasta Magical Mystery Tour, que es un disco que se relaciona al soundtrack de una película. Tiene también un concepto detrás. Y vuelve este disco a traer una especie de mezcla y remezcla. Y lo importante son las canciones. Es que yo no me acordaba, Slash, no sabía que este era un disco sin singles. Y pensando en la cantidad de temas, por ejemplo, que vemos que toca Paul McCartney ahora en vivo, es cuático notar como este es un disco que sigue pegando duro, especialmente cuando la gente recién descubre a los Beatles. Es que sí, porque cuando tú veis, por ejemplo, tú ves el playlist, lo ves, no sé, en Spotify, y veis, yo conozco esta canción, la conozco esta, 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 esta. Y después te das cuenta que ninguna fue de singles, po. Claro, no, y la mayoría se fueron haciendo famosas con el tipo. Entonces también es también un punto de partida de este disco, po. Porque tiene justamente canciones muy populares. Y quizás, claro, no pegaron mucho, pero ahora, puta, un disco con tantas canciones, aparte, solo muestras a alguien que no cache a los Beatles o que no conozca y va a conocer más de una canción. Me quería aclarar de algo que dijo el Manu, que es de la conexión que hay entre el disco. Que sí, la hay, pero la conexión es tan caótica, por toda la historia que hay detrás del disco, de la composición, de las cosas que pasaron, de gente entrando, gente saliendo, que es súper difícil... existe la conexión, pero es súper difícil darle un orden en la cabeza. Por eso es que es súper difícil hablar de este disco, porque tiene demasiadas y demasiadas aristas. Pero, finalmente, yo creo que es como un poco de... así funciona el rock and roll, finalmente. Yo creo que este disco, para bien o para mal, para mal, digamos, porque la banda termina explotando después de, no sé, dos años, un año, es el epítome del rock and roll. Es lo que se debería hacer, la potencia, la rabia, la experimentación. Bueno, de la experimentación podemos hablar después. Pero son muchas cosas que estaban ahí y que, en realidad, este disco marca como una inflexión en muchas cosas. Para esa fecha, ya habían pasado dos años, más o menos, desde la última vez que habían tocado en vivo. Para ese entonces, ya empezaban a surgir, si es que no estaban ahí, porque está documentado que habían problemas con, digamos, entre ellos, para este disco, por la inclusión de Yoko Ono. Pero, probablemente, los problemas ya estaban antes, porque, claro, por lo que decían, no me acuerdo si lo dijo Manu o el Mati, ya eran una banda grande. Entonces, estaban bajo la presión de que tenían que seguir siendo grandes. Claro, lo que decís tú, Dani, es súper importante, porque es un disco que también empieza, ya metiéndonos como en la historia, que empieza a evidenciar mucho las fragmentaciones que había en la banda. Todas las tensiones en cuanto a la forma de trabajar, a la composición, a las volás en las que estaban individualmente entrando, saliendo con el tema de la India. Como tú decías, también la incorporación de Yoko Ono a una canción. Entonces, también está como ese conflicto entre ser la banda grande y, al mismo tiempo, entrar ya en este círculo de, digamos, de confrontación en la composición y en la grabación de un álbum que termina siendo tan importante. Por la confrontación, igual, hay que decir que, en realidad, no sé, poquito más, no sé si fueron 15 o 16 canciones, se grabaron de manera conjunta. Todas las otras canciones se grabaron uno con otro, uno con otro, uno solo. Bueno, todos con George Martin, pero solamente la mitad de las canciones fueron un trabajo conjunto y da cuenta mucho de ese nivel de descomposición en el que estaba la banda en ese momento. Me gusta el concepto caótico que trajo el Dani. Es que esas sesiones deben haber sido bien caóticas. Sí, exacto. Lo resume súper bien. Y cuando tú buscas información de... O sea, por ejemplo, la típica es agarrar qué dijo, porque es posible buscarlo. Por ejemplo, gente como el Rolling Stone, o sea, la revista Rolling Stone, en su tiempo. O, por ejemplo, qué dijeron los reviews de ese entonces. Y estaba más cercano a lo que decía el Dani. De hecho, es un disco al que le tiran loas principalmente porque siguen demostrando. Y creo que este es un punto también clave porque este disco, pese a que no tiene tan a la vista el concepto, sí es una piedra angular de los Beatles y también la posterior influencia que iban a tener. Porque lo que se habla mucho en ese tipo de review es de la escritura de las canciones. Cómo, en vez de ir a los artilugios y los conceptos y los colores, podemos decir, externos, que había en Magical Mystery Tour y también en Sgt. Pepper, aquí son puras canciones, no hay ningún concepto detrás. Son canciones, algunas muy poperas, algunas muy experimentales, distintos tipos de letras, distintos tipos de intereses. Y están todas aquí. Y esto es una visión súper macro. Este disco yo creo que es muy en la onda. Si alguien no conoce a los Beatles, este es el mejor punto de entrada. Esto es lo que son hoy y esto también trae lo que tuvieron algo antes. Y yo creo que por eso es que después la visión más en retrospectiva agarra también este disco desde principalmente cómo influenció a las distintas generaciones. Si nos empezamos a poner a tener la lupa de ponernos a fijarnos en las canciones, en los distintos tracks, vemos que hay algunos que son súper influyentes casi hasta el día de hoy. Pensemos lo que pasa con Helter Skelter, que yo creo que es el ejemplo máximo de cómo una canción, literal que es el concepto, una canción puede cambiar al mundo. Como cantaba Jorge González. Lo mismo te iba a comentar justamente con esa canción. Con Blackbeard también. Sí, exacto. Entonces tú te das cuenta y es muy heavy. Y con esto termino porque me imagino que también ahí tú tenías harto que comentar de Helter Skelter, pero pensando Blackbeard, la misma Helter Skelter y también pensemos en ese experimento que fue Revolution 9, que también uno lo puede ligar a la Velvet Underground, el tipo de recursos sonoros que había en Wild My Guitar Gently Whips, que podemos decir que es la gran canción, junto con Something de George Harrison en Los Beatles. y son muchos de estos temas que siguen pegando hasta el día de hoy. Te decía, Blue Jay Way también es una buena canción de George Harrison. También de mis favoritas. Pero sí, pues yo también te iba a mencionar lo de Helter Skelter porque... Helter Skelter. No es una de mis favoritas. No sé si a qué responderá porque no estoy tan enterado en la historia más profunda, pero por ejemplo me hace sentido que también sea un disco que tenga una cierta... no sé si displicencia, pero no mucho interés en precisamente darle ese significado o ese concepto, que sea un disco sin portada, que sea un disco homónimo, como que no tiene nada de ese rollo detrás, simplemente un disco de Beatles homónimo y canciones, como decía, y tú completamente diferentes entre sí, y que un poco también refleja quizá la poca conexión que había entre ellos como músicos, ahí in situ. Se supone igual que la que efectivamente... De hecho ya había una portada muy colorida y muy bonita, caché, para este disco, pero... Y con un nombre, de hecho. Pero no me acuerdo del nombre que tenía que tener en ese momento, a lo mejor quizá ustedes se acuerden, pero en ese tiempo salió un disco de una banda que se llamaba Family, que tenía como un nombre similar, entonces fue como vamos para atrás y acabamos la voz de simple, caché. Es decir, como ya... Un disco blanco con relieve y adentro está la sustancia, finalmente. Uno mismo tenía que insertarse en el disco y como que dejarse llevar por todo lo que estaban proponiendo. Con lo que estaban hablando de Helter Skelter, me acordé un poquito de todo el imaginario colectivo y del daño que le hizo Charles Manson. Esa es la parte mala. La parte buena que igual hay que decir que... Y lo quería linkar con algo que habían dicho antes, que es que a pesar de que hicieron cosas que nadie más estaba haciendo, también supieron reconocer influencias de cosas que estaban pasando. De hecho, Helter Skelter nació como... Él haber visto a Pete Townsend decir que había hecho la canción más ruidosa del mundo, y dijo, ya, ¿quería una canción ruidosa? Pónele. Y también, lo sé, por ejemplo, para Back in the USSR también, pues hay influencias de los Beach Boys, o sea, es como obvio. Las baterías son así, las melodías como super happy happy, caché. Se agradece que hayan tenido la referencia de siendo una de las bandas más importantes del mundo, haber agarrado ciertas influencias. Voy a complementar. Aguante los Beach Boys. Sí. Oye, sí. ¿Cómo sería distinto el mundo si es que Smile hubiese salido cuando tenía que salir? Uf. No, ahí hay un capítulo entero, pues, de Pete Townsend, de Robert Soul, de Smile, de Sgt. Pepper, no. Ahí tenía un especial de una hora. Ah, incluso, así como especial conspiracionista. Oye, quiero poner la información porque tenía razón el Dani. Había un álbum, o sea, un título tentativo que era A Doll's House y lo cambiaron porque la banda Family había lanzado ese mismo año un álbum que se titula Music in A Doll's House. Entonces, muy parecido. Y más encima, habían comisionado al artista John Byrne para la portada y que iba a ser con una pintura de la banda. Y que fue usado después para una, podemos decir, para la parte interior de un álbum compilatorio de baladas de los Beatles en 1980. Y luego de eso, trajeron a un artista llamado Richard Hamilton, que es completamente distinto al perfil de Peter Blake, que había hecho el cover de Sgt. Pepper. Hamilton, una onda mucho más ligada a las figuras geométricas y al uso de colores, podemos decir, bloques de color. Y él fue el que vino con la idea de una portada completamente blanca, el nombre de la banda en tipografía helvética, siendo impresa como con relieve. Entonces, ni siquiera usando otro color, a diferencia de copias posteriores que iba a ser con gris. Así que ahí complementando también el dato que ahí esbozada el Dani. Y claro, pues este disco tiene esas cosas de poder quizás mostrarnos una puerta también a otro tipo de sonido, otro tipo de intereses. Y de una banda descubriendo también todavía sonido. Pensemos que este es el noveno disco de los Beatles y siguen descubriendo cosas, siguen descubriendo distinto y siguen puliéndose también. Entonces, igual es increíble pensar en la capacidad creativa. Matías mencionaba, por ejemplo, Blackbird, que es otro paradigma de canción. Si uno piensa en otros temas como Obladío, Obladá, que es algo que suena tan familiar, pero que en ese tiempo igual se da maña de crear algo tan nuevo que parezca tan familiar, que es parecido al efecto Blinding Lights de The Weeknd. Ahora es como, esta canción yo la escuché, pero en realidad no existía. Y los Beatles siguen sacando eso también y dándose de maña para seguir experimentando. Por ejemplo, las dos Revolution que están en el segundo álbum, porque es un disco doble, recordemos. Y sin duda que ahí también hay mucho que descubrir. Salió hace muy poco, por lo menos de la fecha de esta grabación, una edición hiperrequete contra mega, 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 mega deluxe. Y con todo reggaete contra remasterizado. Y es increíble como suena todo. Además, este es uno de los discos que, no sé si ustedes se acuerdan o se han cachado, pero este es un disco que así como el Holy Bible de los Mannix, tiene un US Mix. Y tiene un mix que es muy distinto en la versión gringa que la versión británica. Y también tiene sus cositas. Es súper confuso eso, porque hay canciones que editaban acá, pero que no editaban allá. Y como que sacaban canciones, singles que iban para allá, singles que no iban para allá. Se hace súper confuso entender como la cronología de los Beatles, considerando que fueron siete años de carrera. Y que sacaron, no sé, doce discos. Ustedes me pueden confirmar por ahí, porque hay discos que a lo mejor no están como catalogados. De hecho, hay como una catalogación donde sale como el Past Masters. Son siete años de evolución en evolución en evolución. Y quién sabe a dónde hubiesen llegado si no hubiesen chocado. Porque al final, a la larga, yo creo que todos sabemos que el problema empezó, bueno, hay que ir para atrás. El problema empezó cuando murió Brian Epstein. Y alguien tenía que hacerse cargo del buque. Y ahí salió el, entre comillas, bueno de Paul. Y ahí empezó el drama. Entonces, siempre habrían, o sea, siempre habían ciertos, bueno, habían choques constantes entre Lennon y McCartney. Y eso está súper documentado. Pero era porque uno era súper arriesgado, musicalmente hablando, que era Lennon. Y otro era como súper, como easy listening. Como muy, muy Blackbird. Y por eso que, no sé, porque el McCartney se salió con la suya con unas canciones. Lennon se salió con la suya con esa cosa de música serial incomprensible que es Revolution 9. Que no se entiende, no se puede entender. Mira, yo como fan de la música hecha con samples. Porque esto todo hay que verlo igual en perspectiva. Ese disco tiene dos cosas importantes que probablemente ya se estaban haciendo ahora, pero que la masificaron. Uno, que es el disco más famoso hasta la fecha. Era doble, porque ese no es el primero. El primero, que fue como en el 50 y algo que lo hizo Aeta James. Y después vino el Freak Out de Frank Zappa. Y después vino el Blond & Blond de Bob Dylan. Así que no es el primero que se hizo como doble con toda esta cosa mía como súper arriesgada. No. Pero lo hicieron bien. Por otro lado, no es el disco que empezó a hacer, por ejemplo, música serial o música electrónica o música de sample. Por eso uno lo ve en perspectiva ahora que de repente uno, yo trabajo con sample muchas veces, y uno se pone a pensar el trabajo que tenía que hacer copiar y pegar las cintas para poder después reproducir todo ese ruido que a mucha gente le suena ruido. Y porque probablemente lo sea. Y porque probablemente está diseñado para que fuese ruido. Lo de los samplers no lo computaba. Y me encanta que exista esta visión extra que también nos permite dotar al disco de otra, podemos decir, lectura. Creo que lo mencionábamos, pero muy tangencialmente. La influencia de Yoko Ono en The Beatles, que a esta altura ya es... Este es como el primer disco donde llega en masa. Y más encima empieza a convertirse en un problema en el momento del lanzamiento, que coincide justo con escandalillos de John Lennon, y por lo tanto lo critican. Creo que es de esta misma época. Sí parece que es de esta misma época cuando es mal citado con esta típica frase que dice no, si somos más grandes que Jesucristo, y que no era esa la frase, pero... Ustedes saben cómo sacan de contexto especialmente esos periódicos británicos bien cerdos como The Sun o El Mirror, que siempre se la juegan por crear polémica. Fueron siempre así, fueron muy así. De hecho, una de las cosas que me llama la atención como de la... Bueno, tuvo mucha prensa, pero de la repercusión que tuvo en partes no estrictamente musicales fue eso. Que las frases que son más grandes que Jesús, obviamente, que les tocó, ¿cachai? Las pelotas a la gente de Estados Unidos. Cuando se sacó Back in the USSR fue como casi como una afrenta, ¿cachai? En un Estados Unidos que estaba una especie como de post-macartismo, donde todo lo comunista era feo y malo, ¿cachai? Y era como terrible. Ahora, ya ha pasado el tiempo, creo que en el 2003, tuvo McCartney la oportunidad de poder tocar Back in the USSR en la Plaza Roja de Moscú. Sí, es que eso también es súper importante porque el tema, yo como no sé si sea tan relevante hoy en día discutirlo, comentarlo. Pero sí es todo un tema que, claro, pues su influencia junto a John Lennon, en primer lugar, involucrándola directamente en el álbum, fue algo heavy para la banda que solo tensionó aún más, yo creo, la relación creativa y de ego personal que había entre Lennon y McCartney y el resto del grupo. Entonces, eso también yo creo que contribuyó mucho a esta distancia creativa que empezaron a tener. Y lo que decía el Dani también me parece súper importante, que justamente estos riesgos que tomaron por su cuenta, producto de estas tensiones y de esta lucha de egos también, al final fue gran parte del mérito del disco, porque permitió estas experimentaciones y que se atrevieran quizá algo que no hubiera sucedido probablemente en ese momento si se hubieran quedado, digamos, más en su zona de confort. Entonces, creo que eso también contribuyó mucho de buena forma a que se pudieran atrever más a este tipo de cosas. Porque a mí tampoco las Revolución no me parecen mal, no me parece mal ninguna canción del disco, entrando como el tema de las canciones favoritas, todo eso, no comparto tanto lo que decía ahí Dani al principio de que quizá tenía un poquito por ahí de chaya, yo creo que no está tan mal en ese sentido. Cuando yo digo, por ejemplo, yo digo chaya, me refiero más que nada como a, no sé, Wild Honey Pie, por ejemplo, y son solamente repeticiones, o Wild Honey Pie, Why Don't We Do It On The Road, que yo siento que son canciones súper cortitas, que en realidad son como momentos de inspiración que lograron capturar en cuatro o cinco o seis acordes, no, pues no, que tres acordes y listo, ¿cachai? A eso me refiero con chaya, no a que, porque cada canción tiene su qué, pues. Claro, sí, po. Cada canción tiene como su influencia, piggis, piggis, el solo, que no me acuerdo de quién toca el solo, de como de clavicordia, tecleado, es los Beatles con Bach, o el audio bladá, es como, no sé, es como un ska, ¿cachai? O sea, de hecho se supone que Bladio la da partido como un reggae, y después lo subieron a ska, y después lo pasaron al lado de los Beatles, a lo que nosotros conocemos, ¿cachai? Entonces es como que esas son cosas que son rescatables, pero que muchas suenan chaya porque no están necesariamente conectadas unas con otras, no es como, por ejemplo, ahora, los discos que de repente tienen canciones de un minuto que son como interludios, que a veces conectan una con otra. O sea, no tenían ni tornozón, y eran en realidad caprichos de cada uno, ¿cachai? Bueno, especialmente de Lennon y de... Claro, que a eso voy también, pues, o sea, a esa capacidad de atreverse y al final poner cualquier hueá, no más. Me gustaría destacar igual, eso sí, porque de esto nada es malo, pero tiene cosas malas, que mi Beatles favorito siempre ha sido George Harrison. Entonces, yo creo que él, junto con George Martin, funcionaron como bisagras para que este disco funcionara. De Ringo Starr, no sé, no me consta, de hecho se fue, se fue como dos semanas, ¿cachai? Así que no sé, pero él, George Harrison estuvo en muchas de las canciones, o sea, solamente las canciones en las que McCartney tocaba solo, no estaba, ¿cachai? Como que él funcionaba, y de hecho él fue el que históricamente sabía más de música que ellos. Y el otro lado es George Martin, que yo me pongo a pensar en esa reunión que tuvieron después que habían grabado el disco y se fueron a la reunión con la disquera, creo que fue McCartney, Lennon, Martin y los ejecutivos de la disquera, para ver en qué orden iban a quedar las canciones. Esa reunión me hubiera gustado verla, por streaming, pero me hubiera gustado verla. Un take que a mí me gusta también montones, es, por ejemplo, uno del sociólogo Ian Inglis, que llama este disco el primer álbum postmoderno, porque tiene esa tendencia a la fragmentación, a la autolectura, a una reflexión más meta de lo que han hecho pretéritamente, y mucha gente también después se cuelga, por lo menos en las lecturas del último par de décadas, respecto al postmodernismo que tiene este disco. De que, claro, nos suena como en casa, al momento de escucharlo ahora, y creo que uno de los discos de los Beatles que es más ligado incluso a las dinámicas de consumo que existen hoy. O sea, el disco más fácil de relacionar de los Beatles con el presente, o sea, digo, de Beatles el disco, es más fácil de relacionar con el presente con un Donda o con un Scorpion de Drake, que con un disco, no sé, de Lingua Ignota, por ejemplo. Porque tiene ese carácter fragmentado, tiene esa posibilidad de mostrarte distintas facetas del mismo artista, tiene las cuestiones que funcionan y las cuestiones que no, tiene hartas canciones cortas que se termina transformando en una especie más de mixtape o de playlist que de un concepto específico. Entonces, a mí me hace sentido también que ese como postmodernismo, y esto es una afrenta para la gente, los fanáticos de los Beatles van a odiar la relación con Drake, obvio. Pero creo que cuando tenía un álbum que tiene 30 tracks, que tiene tantos sonidos distintos, y tiene algunas canciones completamente configuradas así, al tallo y al hueso, como Why Don't We Do It On The Road, o incluso como el Mar Nature's Zone, por ejemplo. Muchas de McCartney en realidad son las que tienen esa ola, como preparándose para la B-Road. Pero sí tiene mucho de eso, y por eso quizás que ahora es más fácil poder hablar de este disco más de 50 años después. Y ahí te doy cuenta, dentro de todos los problemas que tenían, dentro de las peleas y toda la cuestión, qué manera de ser adelantado a su época estos compadres. Demasiado apoyo completamente. Pensando en que ya más o menos llevamos caleta de rato a Blanding, así que hay que empezar a cerrar este capítulo del podcast de Humo Negro, canción o canciones, podemos quizás hasta un podio, pero de tracks favoritos de este álbum, de Beatles, el álbum. Yo me quedo con While My Guitar Gently Weeps y I'm So Tired. Me gustan esas dos canciones del disco. Bueno, yo me sigo quedando con Helter Skelter, me sigo quedando con Happiness is a Warm Gun, porque es muy extraña, es muy complicada. De hecho, a los músicos en vivo, por ejemplo, cuando quieran hacerla, es súper complicado, porque tiene por lo menos 4 o 5 cambios de tiempo. Es súper complicado de hacerla. Y me gusta Blackbird. Me gusta Blackbird porque yo creo que es una de las canciones que muchos intentamos tocar. Uno lo lograron, otro no lo logramos. Otros quedaron en el camino. Quedaron en las buenas intenciones. Pero ese es como mi top 3. De ahí tendría que desgranar a ojo. Y bueno, como les comentaba también igual a mí, yo tengo una relación, digamos, con mi approach actual con la música y con la composición con Revolution 9. Yo creo que para mí, como el tercero, así bronce, Revolution 9, porque también me suena como muy a algo que todavía se intenta hoy. Y mi plata es Back in the USSR, porque el encuentro, pero desquiciadamente divertida. Así como tú intentabas ir a tocar Blackbird, yo intentaba tocar el solo de Back in the USSR. Y qué manera de tener diversión con eso. Y pegado con la tristeza, con Wild My Guitar y Henry Whips, que es de esas canciones que... Creo que es la canción que más he tocado guitarra en la vida, porque qué manera de disfrutar también ese track. Así que ahí coincido también con Matías, que él ahí la destacaba. Manu. Sí. ¿Cuál te parece más entretenida? Back in the USSR o Birthday? Back in the USSR. Porque tiene incluso el sampleo del avioncito. Ah, del avioncito. Tiene el cierre que después se pega como con Dear Prudence. A mí me divierte mucho. Me parece que es la que abre el disco. Entonces, como que cada vez que ponía el disco, es una frescura. Claro, Birthday abre el disco 2, podemos decir. Sí. Pero como que me cansa un poco el... Como que lo he escuchado hasta Don Carter en el Mundo de Profesor Rosa tocándole. Entonces, así que en ese sentido, creo que Back in the USSR como que la tengo más en estima. Así que... No, pero ambas son mega, mega divertidas. Y así como tantas. Así que invitamos a la gente a que escuche este disco, que lo escuche, reescuche. Escuchemos música y escuchemos lo que queramos. Y aquí este es el álbum esencial, pero esperemos que esté ahí dentro también de sus colecciones. Y con esto empezamos ya a dar por cerrado, cerrado, cerrado este capítulo del álbum esencial, el podcast de Humo Negro. Recuerden seguir a Humo Negro en arroba humonegro, humonegro.com. Ahí como homepage la pueden tener en todos sus navegadores. Y tenemos otro podcast. Tenemos podcast de cine, tenemos sonido chileno, tenemos la primera temporada de Midcam, que relaciona videos y canciones. Ahí completita también para ustedes en su plataforma de podcast favorita. Y yo les agradezco un montón haber estado en este capítulo. Querido Dani, querido Matías, ha sido un gustazo como siempre. Queridos, queridos. Que estén super duper. Con tertulios, que estén muy bien. Que estén todas, todos, todos, todos muy bien. Y será hasta la próxima. Hasta pronto. Y chau, 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 chau. Un gusto, chiquillos. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.